La empresa Endesa ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras que se interrumpirá el servicio eléctrico en las zonas de Los Quijos, Las Esrizas y Pelayo pasado mañana jueves entre las 7 y cuarto de la mañana y las 5 y cuarto de la tarde. En concreto esos cortes de luz afectarán a los abonados de las calles Asgano, Avenida de Algeciras, Baset, Chihuahua, Cortijo, Almendaraje, Dalmata, Doberman, Galgo, Granjasoto, Los Quijos, Las Esrizas, Hasqui, Marchenilla, Massín, de Aranjo de Burnes, Pastor Alemán, Pelayo, Piñalara, Pinscher, Punta Cebuche, San Bernardo, Seter y Terrier. La empresa que indica que esos cortes se van a llevar a cabo para mejorar en distintos puntos la red y pone a disposición del ciudadano el teléfono gratuito 900 850 840 para aquellos que quieran alguna información adicional.